Tocó ayudar al doctor con una bebé ¡Guachacha! ¿Quiere con una bebé? ¡Ah! 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 ¡Pero Koko me hacía falta! ¡Koko, Koberito! ¡Espero que no sea falta, Kusito! ¡Me dio gracias! ¡Ay! ¡Me dio gracias! ¡Me dio gracias! ¡Me dio gracias! Perdón, a lo mejor no te gusta que te diga bebé, perdón Es que... Es que cuando me da ternura algo, tiendo a decirle bebé Pero... Pero, perdón Perdón, nada me entención, o sea, es que no sé Para allá iba, para allá iba No hay... Pero va a ver... Vamos a hacer... Un canje... Ay, perdón ¡Pero Koko! ¡Koko! ¡Koko! ¡Pero! 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 Y ver qué parece A ver, a ver, es que Es que no se pasa Chicos, corajositos Chicos, corajositos Por favor, corajositos Derechos para cucu Inhala y exhala Mucha gracia Estamos desquiciados Desesperados Sin los chamacos Tenemos abstinencia Extrañamos a Milio ¿Dónde estás Milio? ¡Me están funando! ¡Me están funando! ¿Y por qué? ¡Ya! ¿Pero por qué no? ¿Qué le hiciste? ¿Sabes? Siempre veo los YouTube Shorts Y los referidos también Y me hace extrañarte más LOL No te miento Quiero darle ganas a los Shorts otra vez Y la carrera vuelve a cambiar Cocacú acelerando Y acercándose a Kiplicek ¡No hagan eso! Cualquier persona Es libre de donar lo que quiera Y es libre de no donar lo que quiera Así que tranquilos No están haciendo una carrera Ni nada por el estilo ¿De acuerdo? No es una competencia ¿De acuerdo? No es una competencia Así que no empiecen con que Con que uno va ganando Y uno no Y así ¿De acuerdo? Las competencias aquí no Gracias No pasa nada Gracias Dice donar cuando pueda Y como pueda Sí, Mili No, no me refiero Ingui Pero es que no es justo ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no También he visto Que quieres cantar Y lo haces muy bien Espero unos covers De ti pronto ¿Unos covers de mí? Ay, ¿Cómo se dice? Estrellita ¿Dónde estás? Perdón La verdad Lo hice muy mal O sea Quise hacerlo fatal Pero no me salió tan fatal Chale Una canción Tipo cover De algo que tú quieras Y si la canto bien Y si la canto bien Pero me tocó La voy a contar Bien bonito Uca Meuce Toma esto Ya cállate No 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 a llorar, o sea, la última vez que estuve aquí con ustedes lloré, no voy a llorar no voy a llorar, no voy a llorar no voy a llorar, soy fuerte yo soy fuerte, no voy a llorar soy llorar, no voy a ser fuerte no a ver no voy a llorar, soy fuerte no voy a llorar, soy fuerte suerte al que le tocó sí, chicos, aquellos que les haya tocado por favor denle las gracias no voy a llorar, no voy a llorar no voy a llorar